Abrazo. Se pide a la unión en el nombre de Jesús, toque el manto, toque el manto, toque el manto, atrevele a tocar el manto de Jesús. Se pide a poder, se pide a la unión, se pide a la unión en el nombre de Jesús, toque el manto, toque el manto, toque el manto, toque el manto, toque el manto. Toque el manto, atrevele a tocar el manto de Jesús. Se pide a poder, se pide a la unión, 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 se Toque el mando, toque el mando, toque el mando.